De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Bendiciones hermanas y hermanos queridos Hoy día es un día bendecido para todos Es un día bendecido para nuestro amado Chile Es un día bendecido para tu familia, para mí Porque hoy día vamos a hacer lo que el Señor quiera Hoy día vamos a ser responsables Pensando en la voluntad del Señor No en la voluntad de mi vecino No del que grita más No el que sale más por aquí No el que me ha dicho más cosas No Hoy día no seamos como ese viernes, jueves santo Que el día, perdón como viernes santo Porque el jueves santo estuvimos con el Señor Decíamos te alabamos, te bendecimos Porque sabíamos lo bueno que era el Señor Y lo que había hecho Pero después el viernes porque algunas personas No les gustaba, no querían al Señor Querían matarlo Se pusieron a decir no, que no es verdad Que no, que no es verdad Y yo me dejé llevar por la masa Y también grité crucifícalo, crucifícalo Hoy día hermano, hermano querido Haz tú lo que sientas que el Señor Te está pidiendo que sea Responsablemente hazlo Tú sabes lo que tienes que hacer Pregúntale al Señor Señor, ¿qué hago? ¿Qué decido? Eso es lo que tú vas a hacer hoy día Lo que el Señor quiera Para que tú como persona Te sientas realizada Y sirviendo al Señor Pero al Señor de verdad No ha acomodado según la circunstancia Según lo que opina el otro O de allá voy para allá Para acá con una veleta No, mi norte es el Señor Mi norte es hacer la voluntad del Señor Mi norte es servir a la vida Mi norte es el amor Así que ese es el norte que hoy día tenemos Y veamos lo que nos dice nuestro querido Señor Que hoy más que nunca Señor ilumínalo Señor dame tu luz Señor dame tú tu amor Y hoy día nos toca el Salmo 55 Mira lo que nos dice en el 7 Yo en cambio invoco a Dios El Señor me salvará Por la tarde, por la mañana, al mediodía Gimo y me lamento Pero Él escuchará mi grito Él me rescatará y me dará la victoria Aunque sean muchos los que me ataquen Palabra de Dios Él me rescatará y me dará la victoria Confiemos en Él Él nos da la victoria No el mundo Él nos da la victoria Él me rescatará Él me va a rescatar de donde estoy hundido De donde estoy metido De donde el mundo me tiene En el mundo del poder En el mundo del tener Y el Señor es del mundo del ser Él nos hizo únicos y repetibles Nos hizo hombre y mujer Para que nos complementáramos Por eso confiemos en Él Y mira, por lo general Estas cositas hacen bien Estas historias que nos ayudan a entender Cuando nosotros actuamos con rabia Y aquí un padre con un hijo Hablan lo siguiente Llega el hijo muy enojado a la casa Con mucha rabia Y le dice Papá, le dice Juan, me engañó Juan, me insultó Mi amigo Juan Ya no es más mi amigo Me dejó mal Me dejó en ridículo Así que yo quiero que le pase Todo a él también Furioso Y el papá Lo mira Lo escucha Y le lleva una bolsa Llena de carbón Hasta Su pata Y le dice Mira, está colgado Una camisa blanca Aquí hay carbón Cada pensamiento Que tienes en contra De tu amigo Juan Lánzalo a la camisa Y se fue Cuando volvió El niño no entendía este juego Y le dice Ya papá, terminé Y le dice Muy bien Mira la camisa Y en la camisa Apenas habían llegado Dos o tres Carbones Ahora le dice Mírate al espejo Y él no se reconoció Apenas se vio los ojos Con lo negro Que estaba con el carbón Y el padre le dice Eso es lo que ves Y vas a ser tú siempre La camisa casi no se ensució Pero tú estás lleno de mugre Con tus pensamientos negativos Pasa lo mismo Tú lanzas los pensamientos negativos A los demás no les llega Pero tú sí llegas Y quedas lleno de odio Y de rabia Así que Señor Hoy día Ayúdanos A no prejuzgar A no tener Malos pensamientos Yo quiero nacer del agua 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 Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor.